El turismo demostró su capacidad para adaptarse a la nueva normalidad, buscar los aciertos para salir de la crisis generada por el COVID-19 y aplicar la bioseguridad para emprender y reactivar los diversos segmentos, como el de reuniones. Los participantes en el evento virtual Nueva Normalidad en la organización de eventos Un Enfoque en la Salud, que moderó la secretaria de Fomento Turístico del Estado, Michelle Friedman-Hirsch, coincidieron que el turismo saldrá de la crisis ocasionada por la pandemia. No solamente nos hemos adaptado, sino que nos hemos reinventado para, de algún modo, edificarnos en un mejor formato. No solamente en la industria de reuniones, sino en general del turismo. Creo que los mayores aciertos han sido tomar esta enorme crisis y, no obstante que hemos sido abatidos por ella, creo que nos hemos aprendido a reconstruir de una forma más adecuada, más sostenible. El director de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones, Amprofec, Gonzalo Novelo, explicó que se necesita regresar al formato presencial de eventos comerciales y reuniones. El 79.8% de las plataformas para tener eventos comerciales y porque sustituyen una exposición presencial, retrobaron. No hay plataformas eficientes en un alto porcentaje, casi un 80%, que funcionen y sustituyen a labor comercial de intercambio si se necesita regresar a los efectos presenciales. En la reunión, se analizó desarrollar una estrategia de adaptabilidad, pues por la ansiedad, el reto es generar espacios seguros para la socialización cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.